Hace el barrio Juan XXIII se desplazaron los vehículos de Meritorio Cuerpo de Bomberos de la ciudad para atender una emergencia vial, donde un carro particular, donde se transportaban dos personas que perdieron el control de su automóvil, chocaron contra un poste de energía. Hubo un lamentable accidente por los lados del barrio Juan XXIII, en el cual un vehículo particular impacta con un poste de la energía. De este evento resultan dos lesionados, los cuales uno de ellos fue transportado en la ambulancia número 2, con cuatro unidades a bordo, hacia la clínica Santa Sofía. En ese mismo orden de idea, allá le tomamos todos los datos pertinentes al otro lesionado que fue transportado en una patrulla de la Policía Nacional. Pese a que los hombres sobrevivieron, su pronóstico médico aún es incierto. Estaban en un estado bastante delicado, por eso inicialmente se les valoró allí en el sitio con la ambulancia, con nuestro personal, y luego de estabilizarlo se traslada a la clínica Santa Sofía, donde ya está siendo atendido por locales. Las autoridades de tránsito se encargaron del proceso de investigativo vial, el cual aún permanece.